Sin dudas, hoy es un día de inmensa alegría y honor para este cuerpo legislativo, para todos nosotros, este acto de reconocimiento merecidísimo para todas estas mujeres que tienen valentía, coraje, que demuestran día a día su vocación de servicio y su compromiso con la comunidad. Cuando muchas de ellas hicieron hincapié en que no sentían la diferencia en los cuarteles de bomberos de nuestro distrito, realmente sonó muy bien eso, habla bien de toda nuestra comunidad, habla bien de la apertura que estamos teniendo como sociedad y creo que la mujer en los cuarteles de bomberos le otorga a ellos una impronta muy especial. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente el bombero es aquel que cuida, que protege, que auxilia y sabemos muy bien que la mujer en su esencia tiene una altísima sensibilidad social, eso hace que esta labor se vea engrandecida y profetizada. Por eso, quiero felicitar en nombre de este cuerpo legislativo a todas estas mujeres presentes que, y a las que, bueno, obviamente por distintas causas no pudieron asistir, pero que cumplen con esta maravillosa labor que implica compromiso, responsabilidad y una altísima vocación de servicios. A todas nuestras más sinceras felicitaciones.